Bienvenidos a Elemento Geek. Estamos aquí una vez más, Roy y Jorge, después de un buen rato que no nos habíamos podido juntar, pero pues acá estamos. ¿Cómo estás, Roy? No habíamos viajado, viajamos al mismo lugar, güey, pero tampoco nos vimos, ni nos juntamos. No me llevaste a Tepito. Ni pienso llevarte a Tepito jamás en esta vida, güey. Pues qué culé. No quiero que me asocien contigo en Tepito, güey. Mami. ¿Ya viste mi nueva oficina? Me hicieron un casting ahí y sí quedé. Ahí te van a hacer un casting, güey, cuando vayamos, güey. Me quedé perfecto. Me dijeron que era el perfecto para la ocasión. Estaba hasta la cámara, dejaron atrás y todo, güey. Todo, güey. Está medio pegado el zoom, pero está bien. Y el asiento, güey, ¿no? También. Ya estoy bien, carnalito. Muchísimas gracias. Qué bueno. Oye, güey, es nuestro capítulo número 20, güey. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar a ser 20 capítulos de pura pendejada? A huevo, güey. No mames, ¿no? Sí son 20 capítulos con pura información necesaria para sobrevivir. Y opiniones irrelevantes. O no. Sí, sí, sí. Somos CEOs de asuntos sin importancia e intrascendencia. Exactamente. Pues hoy no ando muy en la onda geek más que con mi pinche. No mames. Está de los decepticons. Exacto. Y con tu cosa esa que ya me pone de malas, güey. De los ojos que me viene a ver a la cámara, güey. Huevo, güey. ¿Quieres que la apague? No, está bien, güey. Está bien, está bien. A ver, vamos a apagarla. Ahí está. Puedo cambiar el background si quieres, güey. Huevo. Tengo varios. Qué chingón, güey. No, güey, no. Pues 20 capitulotes ya, güey. Sí, güey. Pues bueno, pues vamos entrándole. ¿Qué pedo? ¿Qué traes tú primero? Uy, güey. Traigo noticias. ¿Empezamos como por películas, series y así o vamos a empezar por algo más tequi? Vale, películas y series. Aquí en México, digo, no sé si en otros, si allá en Estados Unidos también, pero por lo menos aquí se estrenó, se reestrenó. ¿Volver al futuro? No sé cuántos años, volver al futuro. Deben ser como... 30 y algo, ¿no? Ajá. Una cosa así. Sí. Este, fuimos a ver la primera antier o algo así. Qué bien ha envejecido esa película. Es imposible, es imposible que envejezca mal. O sea, hay películas que me gustaban un chingo de cuando yo todavía no había nacido. Las veo ahorita y digo, a lo mejor me gustaban porque estaba chiquito, güey. Pero... Sí, es buen R. Mira, salió en el 85. Entonces son 32 años o algo así. ¿32 años? No. No. Son más. Son 37 años. No sé contar, güey. Estoy guapo. Me puedo dar el lujo de no ser bueno en matemáticas. Aquí creo que también la... La reestrenó. Bueno, la pusieron en cartelera, pero... Pero pues como voy llegando y además estamos con la bebé y así está un poco complicado. Pues aquí está la cartelera de aquí. Pero la neta es que, o sea, sí. Es un peliculón, peliculón. Pero si cualquier persona de cualquier generación, este, Zeta Millennial, este, este, boomers, quien sea, le mama de la película y la quiere ir a ver al cine... La X, güey. A todo el mundo siempre se le olvida a la generación X, güey. Es que la X, qué, güey. Este, no, no es cierto. Es la generación X también. El pedo es que ir a escuchar la música de John Williams a una sala de cine, a una sala Dolby. Sí, es otro pedo. X, es otro pedo, güey. Está muy cabrón, güey. Salía yo, güey, así, llorando del pam, 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 pam. No, güey. Así. ¿Y cuándo fuiste? Antier, creo, o algo así. A lo mejor aquí ya la sacaron de cartelera, porque me acuerdo que sí la había visto. O no fue, si fue en México. No sé, güey, pero sí, vi con el póster y dije, ah, no mames, qué chingón. Oye, y viste, dime, vas tú, güey. No, nada más que metieron también un desmadre de una palomera de DeLorean. Se veía muy chida, o sea, pues, 700 pesos, 35 dólares, pero se veía bonita. Era un DeLorean tal cual, se le abrían las puertas, se podía como extender la parte de adentro y adentro era para tus palomas, pero tenía luces y todo el pedo, güey. ¿En Cinépolis o en Cinemex, aunque? Cinemex. Ok. También por eso, o sea, no hice mucho esfuerzo por conseguirla, porque la verdad es que los vasos de Cinemex siempre se me han despintado en chinga y se rompen y se rayan nada más por usarlos. La verdad es que los de Cinépolis... Cinépolis, el Smerch. Sí, yo todavía antes de venirme tenía algunos de Star Wars y así. Hasta que dije, ya estoy grandecito, ya los puedo tirar. No, güey, me los hubieras todo. Tengo colección, güey. Tengo como entre 70 y 80 vasos de estos. No mames. Ajá. De puras cosas super nerds, güey. Pero, pues, ni pedo, güey. Ni pedo. Y, pues, ya sabes, ¿no? México. Bueno, supongo que pasa en todo el mundo, pero, pues, como lo que me importa es México. México, haciendo de las suyas y, pues, palomeras apartadas, inexistentes. Ya no hay, pero se acaban de salir, güey. La gente de Cinépolis así como de, no, güey, es que ya se acabaron, ¿no? Y, pues, así la gente se quedó sin palomera porque ya resulta que se habían acabado antes de salir. Qué mamá. Sí, güey. Güey, la están vendiendo en 3.000 barros en un mercado libre. Y la neta es que tampoco está para 3.000 barros. O sea, gente, sean coherentes, sean conscientes. Si van a gastar 3.000 barros, pónganle 2.000 pesos más y se llevan el DeLorean de Lego, güey. Claro. El DeLorean de Lego está en 5.000, güey. ¿Quién va a pagar 3.000 por una pinche palomera? Que está bonita. ¿Algún nerd como tú? No mames, no. Yo me compraba el DeLorean de Lego. Ve eso, güey. Ya me cagan las páginas. Qué huevo quieren que se ponga de eso que hay a sus cookies. Y ve, además de todo, le puedes cambiar para que sea la del 2, la del 3, güey. No, pues está bien chingón. No viene aquí el precio, pero... Ah, bueno. Shop now. 200 bucks. Pues sí, con impuesto y la chingada son 5 barros, ¿no? Ah, ya vi lo que dices aquí del 3, el strap con tu cajita. Con el chipsote, ¿no? Hecho con tecnología. Y esto era del 2, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál era. Ah, las ruedas de este White Wall. Ah, sí. No mames. Está chingón. Güey, pues estamos de acuerdo en que quién chingados va a pagar 3.000. Cuando le metes otros dos, te llevas eso, güey. Sí, no manches. Pero, pero, pues de que hay gente pendeja ahí, güey. Anda, no sean ustedes. Solo no sean ustedes, güey. Oye, está bien chingón el de Lorian, güey. Sí, güey. Y está, o sea, no se agota, pues. Claro. Puta. Ya sé que voy a pedir de cumpleaños. Oye, y regresando un poco a lo de películas y la chingada. Eh, ¿viste Dungeons & Dragons? Nah. A mí sí me gustó. O sea, es como. Pues muy fiel al juego, como. Desde los lugares, como. Se sentía que estabas viendo un juego, una partida, güey. Como. Así como cuando tú juegas con tus compas. Ajá, que los NPCs. Te mete, güey. Los NPCs sonaban como muy genéricos y muy cartonosos. Porque así son los NPCs en el juego. Y en cambio los otros que tenían como su clase muy definida y así. Esos güeyes sí como que trataban de hacer pendejadas. Como cuando estás jugando de. Ay, ¿por qué no hacemos esto? Y aquí la chingada. Y pues de repente no te sale. Sí, cuando el GM te dice. ¿Cómo quieres matarlo? Y tú así empiezas a armarte tu pinche historia de sí. Y llego por atrás, güey. Y utilizo stealth. Y luego ya, güey. Cuando avientas el pinche lado. Uno, güey. Te tropiezas a la verga, güey. Te tropiezas. Y se rompe tu arma, además. Además. O te cae. Te cae en el pie y quedas deshabilitado un turno. Una cosa así. Sí, la neta es que está. Güey. Tenía muchas ganas de verla. Como que después se me fueron quitando. No sé si el marketing no me la puso tan enfrente. Ajá. Todo el tiempo. Y se me olvidó, güey. O sea, la neta es que se me olvidó. Hace tres, cuatro días dije. Chingue su madre, güey. La voy a ir a ver. Y ya no estaba. Ya no estaba. También duró una mamada, güey. O sea. Duró en cines yo creo que menos de un mes. No, pues no. Este, te iba a comentar del cast. Aquí no sale. Pero este Pierce Brosnan. ¿Dónde verga está? Si es. Acá. No, es Hugh Grant. No sé por qué lo como. Pues son inglés. Este güey lleva un par de películas que sale como medio. Bueno, eso es medio spoiler. Pero es medio el malo. En el trailer creo que se ve que este güey es medio culerín. Ajá. Cuando este güey la hace de culerín en las películas. Me cae mucho mejor que cuando la hace como del good guy, ¿no? Del. Es muy buen este villano. A veces pasa, güey. Que hay personas. Hay actores que como que se enfrascan un chingo. O se esfuerzan por querer ser los protagonistas y los buenos. Y les dices, no mames, güey. Es que como malo. Eres la hostia. Sí, güey. Está mal. Y pues todos los demás es, no sé, esta Rosie Perez creo que es. Ah, no, Michelle Rodríguez. Como que muy, este Way Chris Pine me cae muy bien. Y los demás, los demás pues en lo que cabe pues bien. Este, esta vieja salía en Stranger Things creo. Creo que sí. Y la hace bien. Es una druida que se convierte ahí en diferentes animales. Así está cagado. Ay, a mí me mamaba, güey. Me mamaba siempre agarrar un clérigo, güey. ¿Un clérigo? Roy, ¿qué es clérigo? ¿Por qué, güey? Porque, güey, está bien divertido ser un clérigo y ser un halfling. Mitad humano, mitad demonio, güey. Pues aquí. No, no me conocí ahí. Ah, creo que este güey es un clérigo. Pero. Está cagado. O sea, si te gusta Dungeons and Dragons, vela. A ver, sobre todo si juegas, porque. Ya, ya me hace falta una mesa, eh. Me hace falta una mesa de Dungeons and Dragons. Necesito juntar gente, güey. Pero tengo ganas de ser GM. Como que está divertido jugar, güey. Pero cuando eres GM, sobre todo cuando te metes a una mesa con un GM que actúa las voces y que le hace a la mamada, güey. Es bien divertido, güey. Pues yo juego virtual en esta madre Roll20. Y jugamos por Discord. Y esto es como una mesa virtual, güey. Entonces, este. A ver. ¿Con micrófono? Sí. O sea, el micrófono lo hacemos a través de Discord. Y ahí tiran los dados y todo el pedo. Güey, qué chambota del GM de hacer los mapas. O ya hay como algunos prehechos. Ya hay muchos prehechos. Mira. A huevo. Por ejemplo, aquí estamos en. No me acuerdo cómo se llama este pueblo. Que justo esta región sale en la película. Es este. Güey. ¿Cuál es la historia de la película? ¿En cuál de los libros? Es como. O sea, está medio de cosas que han salido en 5e. Pero. Mm. Como esto. Es este. Ay. La parte de hielo se llama. No me acuerdo. Aquí ahorita. Cuando puse el juego ahí decía. Icewind Dale. Ah. Y ahorita cargue. Te enseño. Cómo. Tienes para tirar tus dados. Tienes como para. Este. Creo que alguna vez lo utilicé para. Para Vampire. Ok. Sí. Porque puedes jugar. De diferentes juegos. No solo. Este. D&D. D&D. Y pues está todo madre. Y. Pero el pedo es que si es en inglés. Es con puro americano. Entonces si quieres entrarle ahí. Tienes que. Ser bueno para el English. Mira. Aquí están todos los rolls. Ah. Huevo. El historial de tiradas. Ajá. Mira ese 22. ¿Qué traía? Pues es que fue un. Un 20 más. 20 más 2. Ah. Huevo. Para los que no saben. Nat 20. O sea. Tiras un dado de 20. Y el 20. Si te. O sea. Es un dado de 20 lados. Digamos. Y si te sale 20. Es que. Tiraste lo más cabrón. Entonces tienes. Este. Ventaja. Y este güey. Además. Tenía un más 2. Porque seguramente. Tenía algún. Este. Un bonificador. Ya sea de que. Este güey. Es como un pinche gigantón. Entonces tiene un bonificador de fuerza. Que si sacas 18. Te da 20. Pero sacar un natural 20. Por lo regular. Es el 20. Es crítico. Y además. Te da algo. Como positivo. ¿No? Ajá. Mira aquí. Este güey. Intimidation. O sea. No me acuerdo. Quien estábamos tratando de intimidar. Yo aquí. Tire perception. Tres. O sea. Un pinche mierda. Para la gente que no sabe. Percepción. O sea. Cuando llegas a algún lugar. Y quieres como investigar. O llegas a una taberna. Por así decirlo. Y. Y tiras percepción. Si tiras un rol alto. Si te cae un. Una cara del dado alto. Puedes darte cuenta de cosas. Que naturalmente. No te hubieras dado cuenta. Como por ejemplo. No sé. ¿No? Si te das cuenta. De que en la mesa. De al lado. Este. Hay una persona. Con un pin. Que. Te indica. Que forma parte del. No sé. De la hermandad. Del no sé qué. Del pito parado. Y este. Y a lo mejor. Es información. Que te sirve a ti. Para. Si a lo mejor. Para las misiones. Alguien en alguna conversación. Te había dicho. Que buscaras esa hermandad. Y. Porque esos güeyes. Te iban a dar algo. Ajá. Entonces. Si no tienes un buen rol. De percepción. No lo hubieras visto. Y. Pues te la pelaste. Pero también. Si tienes un mal rol. Pues. Ves a otro güey. Y confundes el pin. Y vas. Y le preguntas. Y a lo mejor. Te la hace de pedo. Y se arma una pelea. O te manda. A algún lugar. Que no tiene nada que ver. Si. Los dioses de los dados. Pueden ser muy crueles a veces. Exactamente. Pues bien. Entonces. Dungeons and Dragons. Que otra vi. Vi. Mario güey. No vi Mario güey. Estaba solo en español. Y en. En inglés. Estaba en horarios. Que ya no. En español. Está muy de huevos güey. En español. La neta. No me chingues. La neta. Te lo juro güey. Que si. Yo sé que tú. Trabajabas en cosas de doblaje. Y así. Pero no me chingues. No. Te lo juro güey. Te lo juro. Te lo juro. Eres de los que dicen. Hay películas. Los Simpsons en español. Es mejor que inglés. No. Ah güey. Pero Shrek si güey. No mames. Como crees güey. Si güey. Shrek en español. Es god güey. Eugenio Derbez. Es mejor que este. Ay. ¿Cómo se llama? Eddie Murphy. Eddie Murphy. No güey. No. En ningún momento de la puta vida. La única. La única cosa que me caga de Shrek en español. Es. El burro güey. Y porque. No es. No es el burro. Es Eugenio Derbez. O sea. Le inyectaron la personalidad. Que no fue una decisión tan mala. Pensando en la región. Pero la neta. Es que Shrek en español. Es chulísimo. O sea. El trabajo que hicieron de. De traducción y de localización. Es bello güey. Y en Mario güey. Las actuaciones de voz están. Preciosas güey. Preciosísimas. Pero güey. O sea. En inglés también. En inglés también. Ajá. En inglés también. Digo. Mario es Chris. Es Chris Pratt güey. También no mames. Pero y en español. ¿Quién es? No tengo ni idea güey. De los actores de voz que hicieron. Algún pinche gato güey. No sé. Ah. Qué nace güey. A ver. Vamos a ver. Algún gato de las pinches telenovelas güey. Película. Este. O un cantante que canta pura mamada. No güey. Hace un chingo que no hacen eso güey. Eh. De repente ya. La cagan y meten las voces de. De youtubers güey. Que no tienen ni perra idea de lo que es este. Doblar. Actuación de voz. Ajá. Pero. Pero por lo regular están metiendo actores chingones güey. Ya. A ver. Quiero ver los pinches. Bueno. Lo que buscas. Ya me acuerdo cuál otra vi. Vi la de John Wick 4. No mames. Divertidísima güey. Sí güey. Divertidísima. O sea. Pensarías. Ya es la cuarta de esta misma mamada. Las tres. Han sido igualitas. Pero güey no mames. Mario es Raúl Anaya güey. Qué merda. Es un actor de voz. Esa ha sido por ejemplo la voz en español de Master Chief güey. Ok. Bender güey. En español. Steve Rogers. Spock. Spock. O sea. La net. Este. Butcher. En The Voice. De Spock. Tenía buena voz. De las originales me imagino. La. Serie original. No no no. En la película del este. De Star Trek. En las películas de Star Trek. También. De las pelis. Este. Güey. Si trae un chingo de carrera güey. Tarzan güey. Bueno. Te la compro pues. Mr. Peabody. Te lo juro. Te lo prometo. Master Chief en español no es tan malo. Digo. No es Master Chief en inglés. Pero no es tan malo. Igual Master Chief es un personaje que dice tres palabras durante toda la. En cada juego güey. Pero no mames. Pero pinche voz güey. No. Te lo juro que estuvo muy buena. Por lo regular las películas de animación. Les doy como el chance mientras no me pongan a este. A Goku güey. Porque. Porque Goku güey. Tiene una sola voz güey. Que eso es lo que me medio me caga güey. Que a veces. Oye. Tú que eres. Bien pinchener de eso. El otro día estaba. Mario Castañeda se llama. Con unos cuates. Dragon Ball la original. ¿Por qué esa le gusta mucho más gente? Y Dragon Ball Z es más de otakus apestosos. ¿Sí? Yo siento que Dragon Ball Z por lo menos regionalmente es como la biblia güey. De otakus apestosos. Es el cristiano. No mames. Conozco un chingo de gente que no le gusta el anime. Le mama al pinche Goku güey. ¿Sí? A mí personalmente. No me gusta Dragon Ball en ninguna de sus presentaciones. Quizás la primera. Dragon Ball. La original. Y porque la veo así como viejita güey. ¿No? Entonces como que. En algún. Cuando la vi. Se veía viejito. Entonces como que me. Recordaba como a todo este grupo de animes viejos. De las guerreras mágicas. El este. Dragon Ball. Candy Candy. Etc. Etc. ¿Dragon Ball te recordaba Dragon Ball? Sí. ¿Quién sabe por qué? Pendejo. ¿Por qué será? Pero güey. O sea. Honestamente es que en cuestión de historia. Y ahí a lo mejor me voy a echar a un chingo de gente encima. Pero. Es un shonen cualquiera güey. Es un vato. Sin estudios. Que. Se madrea. Por diversión. No. Y que. Y que su plan de vida es ser el güey más poderoso. Y tan tan güey ¿no? Así. ¿Cuál es tu motivación? Ser más fuerte. ¿Para algo en específico? Para derrotar a todos güey. Ah güey. Chinga tu madre güey. Con permiso güey. No. O sea. Perdón. Pero no. No me. No me genera un. Interés más allá del. No sé por qué pensé que. Morbo güey. Pues como eres otaku apestoso. Pensé que. Sí soy. Sí soy. De los super fans de Dragon Ball Z. Cero güey. Cero güey. Ni super. Ni dragon. No güey. O sea. Me gustan. Sí me gustan un chingo de animes güey. Hay un chingo de animes que puedo recomendar a gente que no le gustan los animes. Ajá. Este. Pero honestamente Dragon Ball sería el último güey. Que yo le recomendaría a alguien que no le guste el anime. Ok. Cero. Cero historia güey. Cero profundidad de personajes. El único pinche personaje que vale la pena en toda la saga es el malo en algún momento. Que es. Este. Vegeta. Y después lo hacen un papá responsable. Y es así como de. No te gusta pero bien que te sabes toda la pinche historia. Bien cabrón güey. Pues ni pedo güey. Ni pedo. Es lo que hay que hacer. Es como cuando hacíamos comerciales de Pampers güey. No me gusta Pampers pero hay que saberle güey. Hay que hacerlo. Pagan. Pagan la comida. ¿Qué te iba a decir? Regresando a John Wick 4. Veanla. Está muy. Si no la han visto. Está muy cabrón. Muy divertida. Muy buena. Muy divertida. Y sobre todo. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre spoilers y cosas así. Porque la verdad es que. Chulada también de final. También. Chulada güey. Chulada de final. Yo creo que es la mejor de las cuatro. Sí. Bueno la uno tiene todo el pedo con el perro y todo. O sea tiene toda la onda. Pero esta. Sí pero la uno todavía es como muy búsqueda implacable. ¿No? Como que. Ajá. Como. Como. Que está chingona. Pero nada fuera de lo. Sí. Ordinario. Ya habías visto películas de ese estilo. Ajá. Exacto güey. Sí. Como la cuatro no güey. Esta es como. Parece como un. Ahora sí que como un anime o algo así. Como de. Imagínate como. Un capítulo de los supercampeones. Pero en putazos. ¿No? Como de que. Tantita historia y un chingo de. Ajá. 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 Algunas peleas. En donde claramente se ve. Que hay güeyes esperando. El cue para entrar a los madrazos. Que quizás con un corte. Con un acercamiento. Yo lo sentí eso medio a propósito. Como. No sé. Inside joke. Ándale. Era como tan obvio que dije güeyes. Esto seguramente es. Ajá. Para los que sabemos que. El meme de. Estoy esperando a mi turno para. Sí. Se están puteando. Ahí voy güey. Ya puteó el que sí. El otro. Ah voy yo. Exacto güey. En lugar de todos atacar al mismo tiempo. Ajá. Si se trata de ver como película. Como. Como seria. Que también sería una mamada güey. Querer ver eso como una película seria. No. No es The Whale. No es este. Ay. ¿Cómo se llama esta? No es el ciudadano Kane. Ajá. No es Citizen Kane güey. Ni la lista de Schindler. Pero. La neta es que. De todas maneras. Como que sí hace ruido. ¿No? Que te digo. Es chistoso. Pudo haber. O sea. Si lo hubieran querido hacer. O sea. Porque sí. Sí es cierto. Es muy obvio. Es demasiado obvio. No creo que un director. Y sobre todo. Ese director. No se haya dado cuenta. ¿No? O en edición. No se hayan dado cuenta. Porque además. No pasa en todas las putizas. Pasó. No. Solo en la de Japón. En los vidrios. Ajá. Y ya. Porque justo. Como. El meme. Y así. En las películas japonesas. Pasaba muchísimo. En las de Bruce Lee. En las de todo. No. Para los que no saben. Bruce Lee no es japonés. Bueno. Bueno. Las películas asiáticas. Es chino-japonés. No te estás mamando. Que inventó la confusión. Bueno. Sí. Muy buena película. Completamente de acuerdo. Y ya vi Mandalorian. Y ya vi Bad Batch. Ay. ¿Qué tal? ¿Qué pensaste? Güey. Güey. Mi nombre es Amo Bad Batch. De verga. Es buenísimo. Güey. El último. Penúltimo capítulo. No sé. El de. Este. Tech. Ajá. Puta. Uy güey. Güey. Yo creo. Yo creo. Que me los. Aventé en un día. No. Y no habías visto nada. Nada. Bueno. No. Sí. La primera temporada. Ah. Ok. Pero esta es la tercera. ¿No? O sea. Te chingaste dos temporadas en un día. No. Entonces vi la primera y la segunda. O. O era la segunda esta. No sé. No. La. La primera es este. Donde pasa todo lo de camino güey. Ajá. ¿No? Este. Y esta es donde ya están. Sí. Entonces nada más son los. Tienes toda la razón. Ajá. Pero. Güey. Está preciosísima güey. Está muy cabrón. Preciosísima. Ajá. Porque mucha gente dice. Ay. Pues es nada más ahí como una pinche caricaturita. Pero como todos los temas que. Como. El. La. No sé. El paralelo que. Eso con los veteranos de guerra de acá de Estados Unidos. O de. Todo el pedo. O sea. El. Desarrollo de los personajes. Está. Verísima. Todo menos Omega. Omega me sigue cagando. No. A mí Omega me cae muy bien güey. Siento que soy yo güey. Estoy bien pendejo güey. Pero si no hagas esto. Ay. Vas a cagarla güey. Sí. Oye. Pero sería más prudente que. Pero. Pero al final. O sea. Cada capítulo lleva una enseñanza. Para ella. Y eso me está gustando un chingo. Claro. Como que si la ve un niño. Este. Porque nosotros también la estamos viendo. Pues como. Como. Como adultos. No. La estamos viendo como personas que ya pasamos. Por todo ese aprendizaje. Y ya sabemos que si te están diciendo que no. La vas a cagar güey. Pero si la ve un niño. La neta está de huevos. También güey. O sea. Es como. Por dos lados. Porque nosotros nos vamos a fijar un chingo. En el conflicto político que existe. Con el ejército nuevo. Con el cambio de. ¿Cómo se llama? De república imperio. O sea. Nos vamos a enfocar mucho en ese pedo. Que está súper profundo. Y súper chingón. Pero un niño se va a fijar en. En. En Omega. Precisamente. Güey. El pedo como. Digo. No voy a espolear. Pero. Del emperador güey. De que. Todos los pinches. Planes. Y todo. O sea. Está muy quebrón. Son cosas que. Medio se habían. Habían como fan theories. Y cosas así. Pero ahí ya te lo están. Este. Exponiendo. Así decía. Huevo. Así estaba este pedo. Sí. Está muy chingón. Está muy chingón. Y. Mandalorian. Otra chulada también. Sí. Salvo el capítulo de Jack Black. Eh. Fue de relleno. Pero pues está. Estaba cagado. Porque es Jack Black. Estaba cagado. Ajá. O sea. Ves que va a salir. Ves que sale Jack Black. Y dices. Ah. Ok. Este. Va a estar bueno. Pero me lo puedo saltar. En cuestión de historia. Y no hay peso. Claro. O sea. Como que ese. Era como un. Un respiro. ¿No? De la historia. Era como. El capítulo de. De pasarla bien. Ajá. Mi. Mi. Mandalorian favorito. Mi. Siempre. Bueno. Paz Vizla. No siempre existió. Eh. Bo-Katan, güey. Bo-Katan. Ah. Bo-Katan, güey. Sí. Desde. Las animadas. Ajá. Era. Era mi favorita, güey. Siempre, siempre. Y si veía un juguete de Bo-Katan, güey. Era Insta-Buy, güey. O sea. Obviamente mi favorito es Boba Fett. No hay manera de que no lo sea. Pero ese no era Mandalorian. Por pura pinche historia. Sí. Pues no. O sea, ya no. Pero sí. Pues no, porque era un clon. Ah, y el casco era el de su papá, ¿verdad? Claro. El que era Mandalorian era Jango. Exacto. Perdón. Sí es cierto. Pero Boba Fett históricamente tiene cosas más chidas. Jango. Sí, Jango no. Jango no. Jango sale 15 minutos y luego le cortan la cabeza. Sí es cierto. Sí es cierto. El papá era Mandalorian. Pero vaya, o sea, el peor es que Bo-Katan como que me mama mucho todo lo que están haciendo con ese personaje. Y la actriz que le pusieron está chingona. Es la que salía en Battlestar Galactica y también es buena. Está de huevos, güey. Todo lo que tiene que ver con Bo-Katan. Y ahí ando yo chipeando, güey. Ando con el chip recio así de sí, güey, sí, que pase, que pase. No voy a decir nada porque, pues, spoiler. Spoiler. Pero igual no es spoiler que sale Bo-Katan porque, pues, ya desde la pasada. Desde la pasada. Si no has visto la pasada, pues, perdón por el spoiler, pero también ya se mamaron. Y los últimos dos capítulos, güey, la madriza, güey. No, está increíble, güey. Sí, si no han visto la tercera temporada de Mandalorian, véanla. Conviene ver los últimos dos capítulos de Book of Boba Fett. Porque ahí les explican cómo chingados regresó Grogu con Mando. Que si no lo ves, dices, güey, este que bocabrón no estaba con Luke. Y ahí les explican cómo está ese pedo. Y explican, o sea, si no ves eso, a lo mejor no entiendes cómo chingados hace muchas cosas Grogu al final de los últimos capítulos en las putizas. Bueno, el bicho Grogu, güey, está bien bonito. Está bien chingón. Pues ya, güey, creo que de películas y series y así, yo ya no tengo nada más acá. No, no hay nada más. Entonces, vamos a pasar a la vieja vaca que sigue dando leche. Activision Blizzard. La CMA, que es la Commission for Markets and Some Bullshit del Reino Unido, bloqueó la adquisición de Activision Blizzard por Microsoft, citando que iba a ser demasiado poderoso a Microsoft en Cloud Gaming. Que quién, vergas, le importa a Cloud Gaming. Ahorita nadie, pero si es el futuro. Sí. Si angustia o no, para allá va. Pero, o sea, pues esto suena mamada. O sea, fue básicamente de lo único que se podían agarrar, se agarraron. Y bien honestamente es que sí, el futuro es Cloud Gaming, pero no puede ser lo único relevante de la industria. O sea, la industria entera no se puede convertir en una cosa, güey. Claro. Entonces, decirle a tu competidor que se va a volver muy mamón, güey, en una cosa en específico, es como decirle a Apple, no, güey, no puedes hacer iPads, güey. Además, ahorita el líder en Cloud Gaming, en cuanto a usuarios mensuales, sigue siendo Sony, según yo. Bueno, no, no de Cloud Gaming. No creo. Más bien es de PlayStation Plus, que no es Cloud Gaming. Y por cantidad de consolas, güey, vendidas. Pero honestamente, sí, sí, sí veo una lógica detrás de la decisión. Sí veo una lógica detrás de decir, güey, esto suena a monopolio. Pero, güey, este, Mike, perdón que te interrumpa, pero Microsoft ya hizo tratos con NVIDIA para GeForce Now y con otros dos güeyes de Cloud Gaming para ofrecerles tanto Call of Duty como todo el portafolio de Activision Blizzard. Sí, y con Nintendo también y ya se lo ofreció también a PlayStation. Y entonces no es monopolio porque ellos van a tener exactamente los mismos productos. Sí, pero al final el dinero le sigue cayendo a Microsoft y Microsoft decide en cuánto, o sea, sí te voy a dar los productos, pero yo decido tu margen porque yo decido en cuánto te los vendo. Pero el pedo que yo veo más allá de este desmadre es que PlayStation sigue comprando estudios, güey. Sí, y sigue siendo el dinero de mercado. Y nadie le pinches dice nada, güey. ¿Bungie? ¿Cuánto fueron? ¿Por cuánto compró Bungie? Que también fue una lanísima. Creo que 9 billones o 19 o 7. No llegaba a los 10 según yo. Pues a veces 9 o 7. Este, 3.6 billones, güey. Ah, 3.6 billones. Una ganga. Ganguísima, güey. O sea, para hacer el... O sea, Bungie tiene Destiny. Destiny es el segundo MMO más jugado. Después de World of Warcraft. Es el segundo MMO más jugado. Y en un mundo en el que existe Ragnarok Online y que es gratis y que cualquier persona que no tenga ganas de perder su virginidad en este planeta juega Ragnarok Online, güey. Este, y es un chingo de gente. Un chingo de gente. Se me hace una mamada que... Ah, sí, cómpralo. No hay pedo. Acaba de comprar otro. ¿Neta? Pues no sé, güey. Pero... O sea... Sigue siendo una mamada que... Que ayuden al líder de mercado. Digo, entiendo que Microsoft es un pinche monstruo y que tiene toda la lana para convertirse en un monopolio también en los videojuegos. Pero... Para el consumidor yo creo que esta es positivo, güey. Sí. Y pues ya. Sí. La neta es que sin... ¿Cómo se llama? Sin Microsoft comprando Activision. El pedo es que se lo seguimos dejando a la misma gente. Y eso es... O sea, eso es la parte que la CMA no está viendo. O sea, como que se está enfocando mucho en lo que puede llegar a ser. Y se le olvidó por completo lo que está haciendo, güey. ¿No? Y enfocarse en el presente de lo que sucede en Activision Blizzard. Creo que es 20 veces más importante que pensar en lo que pudiera llegar a pasar, güey. Claro. ¿No? Ahora, ahora, el... Hay expertos que han comentado que esto tampoco cierra del todo el trato. Exacto. Que pueden apelar. Sí, ya dijo Microsoft que van a apelar. Y también, aunque pierdan la apelación, lo que puede pasar es que... En todo el mundo sea parte de Microsoft Activision Blizzard, excepto en el Reino Unido. Y ahí funcione como una parte separada que alguien más la compre o lo que sea. Y que de todas maneras acabe siendo, no en papel, pero en la práctica de Microsoft. Sí, como sucedió con... Precisamente con Activision Blizzard en Blizzard en China. En China. Exactamente. Que ahorita, pues ya, no hay juegos de Activision Blizzard en China. A la gente que no sabía, no se puede jugar Overwatch, ni World of Warcraft, ni nada. En China. Y perdieron ahí... Porque se pelearon. Ajá. Un chingo de gente que jugaba Overwatch y wow. Ajá. Un chingo de gente porque son un chingo, güey. Un chingo de gente. O sea, nada más por explosión demográfica, güey, ya valiste vera, güey. Y además ahí es muy común que los cafés internet y como... Está muy en la cultura de todo el mundo, desde los chavos hasta los más grandes, jugar juegos competitivos en línea. Ajá. Y pues ya, güey. Acá hay. ¿Qué pasó, güey? No tengo ni idea. Oye, este, pues ya... Pasando de Activision Blizzard, no sé qué más tengas de... Güey, quiero hablar de lo que mandaste, güey. Ah, a huevo. A ver. Pero no sé si quieras ese o quieras... Sí, güey. ...darle primero al retro. No, hablemos de eso. A ver. Pongo aquí el... Cabrón. Banda, está tremendo, eh. Hice una noticia que mandó George al Discord que tenemos. No, mames. Me dejó traumado. Es una página que literal subes tu foto y encuentra todas las fotos en internet que hay tuyas. O sea, a lo mejor suena como una pendejada, pero, o sea, sí está de dar miedo. Ajá. Como que no sé qué algoritmo utilice para reconocimiento facial. Ajá. Y todas las fotos que has subido, o sea, han subido tuyas a internet, las puedes ver, güey. Las puedes ver, güey. No me deja el... Ah, pero vamos a intentar con... Con Roy. A ver. No, güey. Espérate. Qué miedo. A ver, vea la cámara. Espera, espera. Que ya la cagué. Ahí está. Déjala, salvo en mi desktop. Nada de esto se está viendo, pero ahorita que suba la foto ya a la plataforma. Ahí está. Está subiendo. Procesando. Si pagas, puedes aquí poner más fotos o Deep Search y la chingada. Ah, pero este es como lo básico. Mira, güey. Ahí te está confundiendo con otros güeyes. De aquí para arriba, güey. Sí, mira. Santa cachucha, güey. Y también para que te deje darle click y ver dónde sale tu foto, le tienes que pagar. ¿Ya viste? Mira, ese es cuando tenía el pelo chino, güey. ¿Chino? El de abajo. Sí, la de abajo. Y aquí cuando cantabas Narcocorridos, ¿o qué? Y aquí te había sido a la playa demasiado tiempo. Te tostaste. No, esa es del futuro, güey. Esa es de dentro de 20 años, güey. ¿Y este eres tu güey? No mames, ¿qué te estaban haciendo? No mames, seguramente. En un concierto estaba yo bien drogado. Sí tienes ahí cara. Sí eres, ¿no? Por el color del pelo. ¿De dónde dice que es? Sí, sí creo que sí soy, güey. Por la gorra y el color del pelo como azuloso. Ajá. Pero órale. Aquí hasta pareces persona responsable, güey. Es que traía chamarra de cuero, entonces como que se encarece. Y te estabas tapando los pinches pelos de... No sé ni qué decirle, pero... De color. Güey, es una herramienta. O sea, da miedo, da miedo, da pánico. Pero la neta es que también creo que es súper útil, güey. Súper, súper útil. Piensa en la cantidad de personas, no sé, por ejemplo, creadoras de contenido de... De OnlyFans, de Fansly, etc, etc, ¿no? Que tienen un chingo de gente culera que les está filtrando el contenido, güey. Claro. ¿No? Voy, pongo mi foto y veo en dónde chingados están poniendo mi contenido, además del que yo estoy subiendo a plataformas. Porque supongo que la inteligencia artificial no puede detectar si hay fotos tuyas en sitios como OnlyFans, porque la plataforma tendría que pagar por la suscripción. Ajá. Entonces, como que el... ¿Cómo se llama? El... ¿Algoritmo o qué? No, no, no. El... Firewall que tiene, digamos, como límite esta página. El paywall. Ajá, es un paywall. Son paywalls. Esas no los puede traspasar. Pero tú, como creadora de contenido, ves en dónde están subiendo tus fotos, en qué sitios, y vas y empiezas a meter pinches reclamaciones por derechos de autor, empiezas a meter reclamaciones a diestra y siniestra. Güey, está súper útil esta plataforma. Súper pinches útil, güey. Claro, güey. Aquí a lo mejor alguien está poniendo un perfil falso con tu foto o algo así, y dices, oye, qué pedo. Sí, la neta, está buenísima la... O sea, da miedo. Da miedo porque también está el otro lado de la moneda, ¿no? Se puede utilizar como algo... Como de stalker. Ajá, güey, no mames, güey. O sea, esa... Esa vieja me gustó, güey. A ver, todas sus fotos, güey. A ver, su Facebook vamos a buscar. No mames, güey, espérate. ¿No? Pinche incel enfermo, güey. Pero, pues, o sea, como para tu protección, está chingona, güey. La página, güey. Sí. Y, pues, ya eso era lo que tenía de ese pedo. ¿Tú qué opinas, güey? ¿Tú para qué lo utilizarías? ¿A quién esto querías? Al Roy. Ya aquí. Al rato voy a pagar para que me dé todos los resultados más cabrones. Eso es, güey. Para verla cuando tenía. Para ver aquí qué estabas haciendo. ¿De dónde dice que es la página? Porque puedes ver la primer parte, ¿no? Sí. No, tiene. O sea, nada más leído, ¿qué dice? Dice A-C-H-E punto O-O-O. O sea, no. Yo creo que son, es como un, un acortador de URLs. Porque. Mmm. Todos dicen, punto, el de. Este era cuando hiciste cosas para NVIDIA, ¿no? Sí. Y dice, canal con K, trece punto TV. Órale. Sí. Y el, este de acá, GIFCAT, es como, esto, record, no sé qué. Sí, quién sabe, güey. Qué chingón. Yo quiero saber en esa de gorra blanca, ¿dónde estoy? ¿Esta? No es la de, la de hasta abajo. Te estás tomando una foto aquí conmigo en el futuro. Estamos todos pinches gordos ahí. Pa' allá voy, pa' allá voy, güey. Y acabas de regresar de la playa porque estás tostadito. Cuando me regreso ya de Mérida, güey. Cuando digo, ya no quiero vivir en Mérida, güey. Voy a ir a vivirme a la Ciudad de México otra vez y así llego. Ya sí. Y aquí, aquí estabas probando la maña, ¿no? No, ese es mi hijo, güey. Es tu hijo. Es mi hijo. Por eso sale después, güey. Sale después de la de donde vengo, me, vengo, este, ¿cómo se llama? Bronceado. Y aquí era cuando entrenabas changos de circo. No mames. En la India. Sí, ven, regresaba, regresaba justo de, de la India, güey. Ese gorrito así es muy de ese pedo, güey. Sí, pues bien, este, ¿qué más tienes? Tú tenías un tema también relacionado con esto de, No sé si... ¿Qué PT, güey? Ajá. Sí, armé un, este, traigo un proyecto de podcast con, o sea, entrevistando personas creadoras y creadores de contenido adulto en plataformas como OnlyFans, Fans League, este, P-Hub, P-Hub, Xvideos, etc, etc, ¿no? Y como que tratando de, de hacer uso, o sea, este proyecto es, es completamente hecho. Bueno, no completamente, porque la parte de diseño sí se lo dejé a un humano porque me gustó un chingo su, su calidad. Pero el, es desarrollado, digamos, por inteligencia artificial, o sea, todo lo que fue ChatGPT, el 3, porque por el 4 tienes que pagar. Me hubieras dicho, güey, yo tengo la suscripción este mes. Ah, pues a ver si, si me lo prestas tantito. Sí, güey. O te paso las preguntas y ya me dices. Pero es casi en tu, en su totalidad diseñado por, por inteligencia artificial y, güey, hay un chingo de cosas que a mí me sacaron mucho de pedo cuando estaba desarrollando el, el proyecto. Porque había preguntas que yo le hacía esperando una respuesta, pues, normal o estadística, ¿sabes? Cuando yo le decía, oye, me gusta tal nombre, ¿no? Me puedes buscar o puedes sugerirme algunos nombres para el proyecto relacionados con este tema. Y yo esperaba algo que estadísticamente estuviera comprobado que, que fuera mejor porque a lo mejor tenía un mejor engagement o que la retención de la mente humana o yo qué sé, ¿no? Ajá. Algo que tuviera que ver más como en cuestión de ciencia. Y me contestaba cosas más en una cuestión moral, güey. Ah, ¿neta? O sea, literalmente cuando yo le dije el nombre del proyecto, lo que me dijo fue que me sugería tratar de no usar ese tipo de nombres porque, este, había personas que se podían llegar a ofender, ¿no? O podría sentirse como una ofensa si relacionabas o tratabas de dar a entender una relación que probablemente no existiera previa con estas personas, ¿no? Ajá. O sea, hablando sobre cuándo las personas se pueden ofender o cuándo las personas, o cuándo no es moralmente correcto porque puedes hacer sentir mal a alguien. Y me sacó muchísimo de pedo porque, pues, ¿a ti qué te importa primero, no? Ajá. Y después, o sea, ¿cómo mides tú como inteligencia artificial o como modelo de, este, este, de texto? ¿Cómo mides el que una persona se ofenda? Claro. Me sacó muchísimo de pedo y la neta es que también muchas cosas. El proyecto se llama Amigos con Derechos, ¿no? Y lo que me dijo el chat GPT literal, es más, lo voy a abrir. ¿Quieres que enseñe los logos que me mandaste? ¿O todavía no? No, 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 eso todavía no. Ok. Esos todavía no, porque primero los tengo que... ¿Pulir? Ajá. Login. ¡Ah, madre, güey! No, me tengo que lograr, me tengo que acordar de Mico. Pero, básicamente, sí, le pregunté, güey, pues, me gustaría algo que tuviera que jugar con el tema de Friends with Benefits. No. Y me dice que, pues, ese pedo, ¿no? O sea, que hay personas que se pueden llegar a ofender cuando insinúas que existe una relación previa con ellos y que a lo mejor no están de acuerdo esas personas o no consienten que se les... Se les introduzca una relación inexistente, ¿no? Una relación que no, que no es. Yo así de verga, güey. O sea, que me hables de ofender, de moral, me saca de pedo, güey. Claro. O sea, después le expliqué, ¿no? Pero en el sentido de que el creador de contenido, la chava, lo que sea, se ofendiera de que está... Ajá, exacto. O de que la persona invitada... Ya. Porque también hay la parte como de los incels y todo este pedo de las relaciones parasociales. Ajá. Que una relación parasocial es como la que tienen tus seguidores de Twitch, bueno, donde streameas contigo. Ajá. Que como que se... Te escriben y tú les contestas y así. Y entonces el que te está viendo en Twitch puede llegar a pensar que es tu amigo o que te conoce o así. Pero pues en realidad no, güey. Ajá. Y entonces como que hay mucha gente que se confunde y piensa que es parte de tu vida. Sobre todo sucede con creadores de contenido gigantescos, ¿no? Con XQC, con este... Beauty Pie, ¿no? Digo, ahí también sus semejantes en español. Pero hay un chingo de gente que tiene un chingo de seguidores y un chingo de gente comentando en su chat. Y pues obviamente no puedes tener una relación personal con cada una de las 50 mil, 60 mil personas que te están viendo en vivo. Entonces esa... Pero por ahí no iba el pedo. Por ahí iba más en la onda de que tu invitado se puede sentir ofendido si se está insinuando que hay una relación que no es. Ajá. Una relación que no hay como tal. Y pues para empezar sí es cierto, ¿no? O sea, de que se puede llegar, se puede llegar, ¿no? O sea, ya le expliqué yo a JetGPT, no, güey. O sea, más allá de insinuar o de dar por sentado que existe una relación así por el nombre del proyecto. El nombre del proyecto no solamente se escoge por eso. Se escoge también porque tiene la insinuación sexual dentro del nombre. Porque pues amigos con derechos significa amigos que fajan, ¿no? Pero no quiere decir que tú con esa persona lo seas, sino que estás de alguna manera incluyendo la parte sexual en el nombre porque existe dentro del trabajo que se está realizando a las personas que invitas, ¿no? Fue un pedo explicarle, ¿no? Y también lo que me sacó de pedo es que te dice cuando entiende la cosa, cuando tú tienes la razón como humano, ¿no? ChatGPT te dice, ah, no mames, sí tiene todo el sentido del mundo. Muchas gracias por decirme porque eso me ayuda a mí a seguir aprendiendo y a seguir creciendo como... Eso está cabrón, ¿no? Como inteligencia artificial. Y sí, güey, esas dos cosas me sacaron mucho de pedo. Primero, que hablara de moral. Y segunda, que entendiera cuando le explicas algo ya desde la razón. Porque por lo regular cuando uno habla con computadoras lo que piensas es siempre va a tener la razón. Y cuando llegas a un punto en el que no puede cambiar su forma de pensar. Bueno, ya no es pensar, güey, ya es pensar tal cual. Llegas a un punto en el que ya necesitas otra herramienta porque ahí ya no hay un avance. Pero aquí con ChatGPT sí lo hubo. O sea, pasaste un bachecito en el que no te entendía, ni tú a él, se lograron entender y... Ah, ok. ¿No? Pues entonces te recomiendo esta otra cosa. Claro. Qué cagado que tú lo ves como él. No sé por qué yo... ChatGPT. Lo veía como ella, ¿no? Porque es una inteligencia... No sé. Sí, 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 es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo no sé si lo veo como un él. Como que en mi cabeza lo leía con voz de mujer. Cortana. Exacto. Alexa, bla, 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 bla. Sí, tiene Siri, güey. Sí, es cierto, güey. Como que todas han sido femeninas, güey. Tú y yo no me había percatado, güey. Sí. Muy buena observación. Está cabrón, ¿no? Muy buena observación. Ya nos entrenaron a pensar en inteligencias artificiales con voces femeninas. Y yo supongo que porque en inteligencia artificial me acuerdo de la película, ¿no? ¿De cuál? Ah. Pero pues ahí era un niño. Ajá. Pero era un niño. Ajá, sí. Pues muy bien. Este... Pues de AI ya no hay nada más que quieras. Yo tenía un chingo de notas y cosas así. Pero se mueve tan rápido ese espacio del AI que ya estaban medio obsoletas, güey. Está raro, güey. Porque evoluciona demasiado rápido. Sí. Demasiado rápido para mi gusto, güey. Está cabrón. Este... Bueno, de lo que es este AI, hay un chingo de variantes. Hay una que es este... Del... Generative AI, en español, generativo. No sé cómo se diga. Que hay uno que se llama... Ah, cabrón. No me acuerdo. Pero salió como su versión 2 de... Del... Text to video. Y no mames, está cabróncísimo, güey. Cabróncísimo, güey. Este... Deja, busco unos ejemplos. Espérame tantito. Mientras entretenme al público. Diciendo que la inteligencia artificial nos va a comer a todos, güey. Pero... No importa lo que te dediques, güey. Tu trabajo va a valer verga y lo va a tener una computadora. Vete haciendo a la idea, perro. Ja, 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 ja. El otro día estaba teniendo una discusión con mi esposa porque ella... Una de sus mejores amigas es locutora. Y... De hecho, es la voz de Alexa en México. A huevo. Y estaba como súper así de... Ay, no, es que la inteligencia artificial... Porque nosotros una vez hicimos un... No era un spot porque no salió al aire, pero una... Una maqueta para un cliente con voz de inteligencia artificial. Y nadie se dio cuenta. Ajá. Y nosotros agarramos la voz de Morgan Freeman. Y la pasamos por un par de filtros para que no se escuchara exactamente la de Morgan Freeman. Pero se escuchaba una voz así. Se escuchaba cabrón. Y entonces la amiga de... De mi esposa estaba como que medio... Pues no le pareció muy bien. Muy chingón, ¿no? Ajá. Porque ella a eso se dedica. Sí. Pero... Pues también... Creo que si es algo que está pasando y va a pasar... Pues en lugar de... De tratar de... Pelear con ello, más bien... Aprende a usarlo. Trata de utilizarlo. Ajá. O sea, pon tu voz, güey. Exacto. Pon tu voz y gana regalías de... De ello. Exacto. Como que vendes tu voz para esto. Porque al final... O sea, si yo me dedico a... No sé. A hacer imagen, güey. Y eventualmente ya los deepfakes están tan cabrones. Que tú... Tú ya no necesitas ser un conductor, güey. Ya pueden contratarte para conductor... Sin que tú estés presente, güey. Claro. ¿No? Tómate fotos, güey. O sea, y decir, güey... Me presto para este pedo. ¿No? Este... Y te vendo mi voz y te vendo mi imagen. Y ya pues que la gente haga sus... Sus deepfakes. Pero pues que a mí me caiga una lana de... De que estén utilizando... O sea, pues les vendes todo el paquete, ¿no? Con... Sí. Diferentes, este... Expresiones para que pueda la inteligencia artificial hacer... Y creo que también algo que... Que ya es una responsabilidad mucho más cabrona. Que en general... Los locutores, los actores, así... Medio... Pues pendejamente no estaban muy enterados. Es como... Firmar... Este... Contratos de por vida. O cosas así. Sí. Pues solitos están mintiendo el chile. Y luego le van y le reclaman a quien... Con quien lo firmaron. De... Oye, pues es que me hiciste firmar un... Un... Este... Contrato de por vida. Pues sí, pero lo firmaste, güey. O sea... Sí. En el momento que te pagaron una pincha la nota... Porque tampoco se los dan de a gratis. Ajá. Este... Y luego se andan quejando, ¿no? Entonces sí... Sí, está... Está complicada la... Que esta generación la tiene más fácil, güey. Porque en la pasada... Pues cuando te pinches ibas a imaginar, güey... Que esto podía pasar. ¿Cuándo te ibas a imaginar que iban a sacar videos... De ti... Claro. Este... Con tu voz... De cosas que no hiciste y que nunca dijiste. O sea... Honestamente es que no había manera de prevenir... De prever este desmadre. Se... Se entiende. Y creo que... También en cuestiones legal se debería de... De... De poder... O sea... Como que la legalidad debería de... De... Incluir este tipo de cosas. Así como de... Güey... A partir de ahora... Sí. A partir de ahora... Una cosa, pero... Pero antes que no se sabía que podía suceder esto... Pues tratar de regular ese desmadre, güey. Claro. A ver, dime si... Ahí lo ves full screen. Sí. Ok. Ve este pedo. Todo esto es generado... Por inteligencia artificial. Digo, la música no. De hecho, la debería de quitar... Para que no nos chinguen. Aunque le iba muy bien. Es como un rap ahí. Pero güey... No mames, ¿viste? Pera. Y ve este, güey. Este está también muy... Este se alcanza... Ahí te veo a ti en grandote. Está bien cabrón ese güey. Ahí te va. Digo, todavía se alcanza a ver ahí medio pinches las caras o cosas así, pero... Todo es texto y video. Y me suena a que la locución también es... Sí, algo que... Que el mundo digital todavía no ha podido... Este... Hacer que se vea natural. Son expresiones faciales. Ajá. Pero como los shots más... Abiertos, abiertas, como... Está muy cabrón. No mames. Güey, o sea, esto hace un año hubiéramos dicho... No mames, eso nunca va a pasar, güey. Ve este, güey. Jajajaja. Digo, se sigue viendo ahí como... Cosas raras, pero no mames, me dices... Esta es la nueva de Miyazaki. Digo, ah, pues sí, pues... Sí. Sí, justo, como muy pedo de estudio Ghibli, güey. Ajá. Todavía se notan artefactos y cosas así, pero... Pero hasta, ¿sabes? O sea, de alguna manera como que parece... O sea, no parecen errores. Parece como una decisión del... Claro. ¿Cómo se llama? De... Es una decisión artística, güey. Esto sí está muy freaky. No sé si... Tendría que parecer a Vin Diesel o... No, yo creo que... Forzosamente es... Cambiar las... Imágenes y las caras. Hola, Tic. También yo creo que lo que pasa es que... Todo esto... Porque... La diferencia entre esto... Y el primero que vimos es abismal, güey. Sí. Yo creo que... Este es mucho más corto... Pero se ve que le pusieron mucho más tiempo, güey. ¿No? Ajá. O sea, ve estos shots, güey. No mames. Los reflejos, güey. La... Las texturas. Las jetas siempre se ven... Por eso es... La decisión de tener todos con... Este... Casco. Casco. Le ayuda a cabrón, güey. Pues sí, eso es... Esas son las noticias de Leia, güey. Tu gato está ronroneando ahí, güey. Sí, anda por aquí. Está... Está... Se quedó dormida y está roncando. Y luego la... La quesadilla bajó y creo que la despertó. No sé qué está sucediendo, güey. No sé, güey. Tengo a los dos gatos aquí en la recámara. Y estoy que... Sí, ya, güey. Ya. El arenero lo tengo aquí atrás, güey. Tengo que... Sí, lo tengo que limpiar cada tres minutos porque si no... Pues bueno, creo que es momento de... El buque. El buque. El buque. Fucking rincón retro nos... No jalo. Ahí está. Pero no se escucha. No. Chingada madre. Fue todo bien. Disculpa, eh. Bueno, lo... Lo tararíamos. Tu, 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 tu. Pues bueno, pasando al rincón retro. Este... Nos habíamos quedado en el 86. Mejores juegos del 87. Que hay una corrección de la... De la vez pasada. Ajá. Zelda no salió en el 86. Salió en el... O salió en el 86 en Japón. Pero en el 87 en Estados Unidos. Entonces ya por default ahí ya tenemos nuestro ganador. Pero bueno, como ya lo habíamos dicho... Te doy chance. Hay que coger otro, güey. Ajá. Este... Vea, aquí en mis notas tengo... Los que a mí se me hace que pueden ser. Yo... Hay un chingo. Hay un chingo. O sea, no mames, Mario Bros. 2, güey. Salió en el 87. Eso estoy leyendo aquí, güey. Mira. Pero en Japón. Eh... Te confirmo. Mira, en Estados Unidos los que salieron así que me llamaron la atención. No, en Estados Unidos en el 87. Pero... Ajá, mira. Eso puede ser de los... De los finalistas. Metroid. Mike Tyson's Punch-Out. Test Drive. Maniac Mansion. Y Mega Man. Mega Man Super sí. Pero no sé si... Igual ahí me va a comer media comunidad. Pero... Yo soy más de... Mega Man X, güey. Ah... Era buenísimo. Sí, es que los Rockman como tal, como que me... El monito no me generaba mucha felicidad. Pero... O sea, los he jugado, güey. Son difíciles. La pinche música es preciosa. Mega Man X es una chingonería. Pero Mega Man X es... Para mí. Pero, güey. Está Skate or Die, güey. Ah, no mames. Skate or Die. Skate or Die, güey. Y Arkanoid. A mí me mamaba Arkanoid, güey. Yo... O sea, Skate or Die era muy bueno, pero yo no lo tenía. Me lo prestaban. Entonces, para mí no podría ser el juego del año. No, pues de tener, güey. Pues yo no tuve ninguno de estos, güey. Sí, pero pues luego los llegué a jugar en su momento en este... ¿Cómo se llama? En cartuchos... ¿Piratas? Clones. De los que ya sabes que traían pinches 100 juegos en uno. 150 juegos. Y este... ¿Cómo se llama? Y en emuladores, güey. Ok. El 80%, digo, obviamente, exceptuando Diablo 2, digo, Mario 2, porque pinches Mario 2 salió hasta para el celular. Pero... Que la versión definitiva de Mario 2, al parecer, es la de Mario All-Stars para Super Nintendo. La de Mario 3, güey. No. O sea, en el All-Stars venía el Mario 3, el Mario 2 y el este... ¿Cómo se llamaba? Y los Lost Levels. Ajá. Pero el 2 y el 3 venían como con gráficas más chingonas. No era... ¿Cómo la sabía? No era... No es el mismo exactamente. Como que tienen gráficas un poco... Un poquito más chingonas de 16 bits. No sé si alguna vez he jugado entonces el Mario 2 original, güey. Super Mario 2, yo solamente lo llegué a jugar con el All-Stars cuando salió para... ¿Para Super Nintendo? No, para 3DS XL. Bueno, para 3DS. Ah, no. Entonces nunca lo has jugado. ¿No? No. Pues sí, no. O sea, el de All-Stars es el de Super Nintendo. Pues necesito jugarlo. Bueno, no sé si lo necesito jugar. O sea, de juguabilidad es lo mismo. Nada más las gráficas son diferentes, güey. Este... Mira Top Gun, güey. Ese, el Top Gun también es de... Del 87. Yo casi no jugué. Yo sí me mamaba ponerlo, güey. Porque empezaba con su musiquita. Tu, 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 tu. Pero ya sabes, en este... Ah, no. Pues sí. ¿Ves la diferencia? Sí, machín, güey. Aquí el monito es más como el de Super Mario World. Y aquí es... O sea, tiene mucha más definición que el Mario 1, pero sí es otro pedo. Sí, cabrón, güey. Digo, esta comparación está medio al chile. Debería ser como... Con el mismo personaje al mismo tiempo. Sí, mínimo, ¿no? Pero ves el mismo nivel de hielo y ves la diferencia de lo que... Sí, para empezar el fondo, ¿no? ¿Qué estás queriendo hacer, carnalito? Me pone medio de malas. Sí, luego estos güey son unos pinches pendejos. Pero bueno. Así es este pedo. O sea, la decisión de... Ya, así se queda. No mames, pues vuelve a pasar el pinche nivel y trate de hacerlo mejor, güey. Sí, pues entonces sí. No he jugado el 2 original nunca en esta vida. Pues debería. Simplemente para... Para saber qué pedo. Mira, ahí está. Está cabrón, ¿no? La diferencia. Sí. Sí. Es que también estaban diseñados para diferentes... ¿Cómo se llama? Para reproducirse en diferentes... Consolas. Aparatos, güey. O sea, pensar que el pixel de una tele de cinescopio es completamente diferente a un pixel de una pantalla plana o de un portátil. Es completamente diferente porque el pixel del cinescopio tiene... O sea, es su foco. De entrada es rectangular y el de las LCD es cuadrado. Es cuadrado. Pero además el de cinescopio como que tiene un fade out en cada foquito. Es el foco que lanza la imagen. Bueno, no es un foco, pues, pero... Sí, sí. Lanza la imagen y como que se va... No desaparece en chinga. Exacto. El pixel de una pantalla está completamente definido. Pero el de una de cinescopio como que se va perdiendo su iluminación. Se va combinando con el pixel de a un lado, güey. También. Y con el que sigue y el de atrás, digamos, porque... Ajá. Entonces, la neta es que está chido, güey. O sea, que hayan cambiado porque, pues, se veía diferente. Lo vemos nosotros en digital y se ve muy cabrona la diferencia. Pero si le tomaras una foto a una pantalla de cinescopio de cómo se veía proyectado ese mismo juego, a lo mejor... O sea, va a cambiar. Definitivamente va a cambiar. Pero se va a ver mejor. Claro. Los juegos originales de cinescopio se ven ochenta mil veces mejor en cinescopio que en un LCD. Que pasados digital. Sí. Estoy de acuerdo. Pero muy chingón tu rant, pero los dos eran de cinescopio porque era original el Super Nintendo y el Super Nintendo era con cinescopio. Sí, pero yo cuando lo jugué ya no había cinescopio, güey. Chido tu coto, pero... Pues bien, güey. Entonces, ¿quedamos en acuerdo que el mejor juego de 87 es Mario 2? Revenge of the W. Yo diría que... Super Mario Bros. 2. Maniac Mansion y Mike Dyson's Punch-Out! pueden ser como el número 2, pero sí creo que el que jugué más de todos esos fue Mario 2. Yo diría que Mario 2 y para mí el segundo lugar sería Skate or Die. Skate or Die. Street Fighter. Pero Street Fighter no salió. Ah, no, pero no es el 2, güey. No, es el 1. El 1 no. El 1 no. No, ese no. Ese no. Street Fighter 2 salió como en el 94, 92, no sé. Pero sin Mario 2 estamos de acuerdo, güey. Pues se acaba el Rincón Retro. Mira, ahí está. Jala el video, pero no jala el audio. Te digo, es que pinche Windows 11 es una mierda. Ah, hay un detalle que no dijimos de Mario Bros. 2, güey. Que aquí llegó como Mario Bros. 2, pero originalmente era otro juego completamente. Exactamente. Ajá. Sí. Nada más le hicieron el reskin porque vender un nuevo juego en América iba a ser así como de... Ponle, güey, hazlo igualito. Está chido. Igual, igual. Pero que ese güey sea Mario. No, mira. Más bien la historia... Cuéntanos la historia, tío. El Mario 2 de Japón es el que ahora se conoce como Lost Levels. Ajá. Que son muchísimo más difíciles que el Mario 1. Y entonces alguien de aquí, bueno, sí, de Nintendo Estados Unidos dijo, está demasiado difícil para los gamers gringos que tienen que esté más leve. Y entonces este Okidoki Panic lo habían hecho para una feria de Fuji o algo así, de la película de las cámaras Fuji. Ajá. Y ya, o sea, era como un este Merchstein para eso. Y dijeron, bueno, que lo había desarrollado en Nintendo. Tenemos esta madre, le podemos cambiar los sprites de los pinches monitos originales y le ponemos los de Mario. Le ponemos a este Luigi, le ponemos la princesa, la chingada. Ah, pues ahora le compraba. Bajalo, güey. Y entonces eso fue lo que vendieron aquí como Mario 2. Un detalle para la... No sé, es... ¿Cómo se llama? Algo que nadie quería o necesitaba saber, pero voy a dar el dato porque me vale verga. Exacto. Este... Mis dos canciones favoritas del gaming son el tema de Super Mario Bros. 2 y el primero de... Bueno, no el primero. El tema del primer nivel de Yoshi's Island. Ah, ¿neta? Sí, el de Mario Bros. 2, güey, te lo juro, me pone muy, muy, muy de buenas. Esas dos, esas dos canciones, güey. Este, junto con... El... La carrera de Super Mario Kart de, güey, que era en el... Coconut Meal. ¿O Coconut Mall? No, creo que es Coconut Meal. Este, esas tres rolas son mis piezas favoritas del gaming, güey. ¿Neta? Neta, bien, cabrón, güey. La original de Mario Bros. 2, la pones, güey. Te lo juro que me pone muy de buenas, güey. Yo, órale. Así, un día que esté yo emperradísimo y así, escucho esa y digo, bueno, ya, está bien, está bien. Se me pasó, güey. Qué cagado, güey. Yo, las mías podrían ser, yo creo, la de Halo. Sí, güey, muy épica, güey. Y de... De Zelda, güey, este... No me acuerdo cómo se llama. Viene en la... En el compilado del 25 aniversario, el CD que venía con el de Wii, el de... Skyward Sword, creo. Es una de las pinches canciones de ahí, no mames, güey. Cuando lo oyes así como con sinfónica, puta. Otro pedo. Creo que es Cocorico Village. Ah. No la ubico, no me acuerdo. Puta. Pero mi favorita de Zelda es Gerudo Valley. ¿Gerudo Valley? Sí. La guitarrita. ¿No? Creo que es esa, a ver. Tun, 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 tururún. Ah, huevo, es esa. Tun, tun. Güey, Gerudo Valley, güey. Sí. Chulada de canción, güey. A ver, déjame. Es la mejor, güey. La mejor de todos, Zelda. Sí, a huevo, es esta. Y en sinfónico, güey, no mames, que ahorita la estoy oyendo. A huevo, güey. Estoy de acuerdo contigo, tío. Mira, pon, pon tu puñito. Fist bump. Fist bump. Bien, güey. Este, te prometo que para la próxima edición tengo la música de Super Mario Bros. 2 aquí en la consola para ponértela. Y la, y la de... Y la música también te la pongo. También. La música también. A ver. A huevo. Pero, ¿cuál de Mario te gusta? Ya, ya la tengo. Mándala, porque no sé si sea. Espérate, mira. La voy a poner y te vas a chingar. Mientras entretiendo al público. Este... Ay, deberíamos de agregar un chingo, o sea, como este pedo de... De soundtracks, güey. También hay soundtracks muy buenos. Así como hablamos de los mejores videojuegos, hablar de los mejores soundtracks de los videojuegos, güey. Ah, huevo. Porque también Kirby tiene unas cosas bien chingonas, güey. De Kirby, yo nunca jugué mucho, güey, pero... A mí sí me gustan un montón de Kirby, güey. Bajé el... ¿Cómo se llama? Bajé el de... El de Game Boy. Y no lo he jugado. Lo bajé para el Pocket, ya sabes. No. Y me lo iba a llevar a México. El que es como un Game Boy que... Ajá. De emulación que le puedes meter todos los juegos que quieras. Sí. Me lo iba a llevar a México, pero ya iba súper cargado y me llevé más bien el Steam Deck, que nunca jugué, güey. Yo me llevé el Switch, güey, y tampoco jugué mucho. Bueno, sí jugué. Sí jugué un par de cosas, pero no tanto, güey. Ya casi estoy, güey. Dame un segundito. Mientras se las tarareo, güey. No mames Pues con la que Con esa jeta de satisfacción de Roy Nos vamos a despedir Y nos vamos a despedir con esta rola En lugar de la La normal Pues bien Roy, que chingón Espero que la próxima no sea Dentro de un mes No, ya, la próxima semana Va, pues este, gracias para los que Nos escucharon y nos vieron Nos vemos a la próxima Cuídate carnal Igual wey, bye Pap, 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 pap